Nos ponemos ya con la segunda mitad de este campeonato de novatos, la verdad es que estaba mirando otra cosa y bueno, digamos que estaba pasando un poco de vosotros y luego así en plan, ¡eh, eh! ¿qué tienes que comentar? Bueno, circuito muy alargado este, aunque no lo veo tan rápido, no lo veo muy rápido, no, no sé, veremos qué tal funciona. Bueno, este caso es eso, la ciudad 4, es un circuito de 3,7 kilómetros, hombre, pues no son rectas tan largas, ¿eh? Eh, bueno, siguiendo mi tendencia, ahí va, no, mi guardados no, caben, 90% de dificultad, ahí va, a ver, si dejo de liarla mejor. Ahora, era 90% y lo que tengo que darle es a X, ahora. Noticias, seguramente te suelo quedar un par de coches más, CRK230 compresor, pues, no sé si realmente te pierdan el clase C o irme al Sport Coupé, por ejemplo, el Sport Coupé tiene un muy buen número de aceleración para este ser. Pues bien, me pongo como un Sport Coupé. Datos técnicos, 197 caballos, 280 Nm de par, de 0 a 96 km hora en 8 segundos, y velocidad máxima de casi 240 km hora. 239, esto es un muy buen aparato, esto es un motor de gasolina 2.300 turbo, y bueno, pues oye, ya se pone con 200 caballos y no pesa mucho, debe pesar unos 1.400 kilos, quizá, quizá algo menos. Entre 1.300 y 1.400 kilos, y es seguramente, pues, eso es un muy buen aparato. Vamos a ver, esto en la ciudad 4, es un circuito, pues, es medianamente alargado, el Sport Coupé, también otra de las cosas que pasa es que es más corto de ejes que, por ejemplo, el clase C, o que el clase E, o que el clase E que acabo de producir. Así que es algo más nervioso a la entrada de curva, veamos si eso me ha afectado o no, eso puede estar interesante. Mira, ya hay un Sport Coupé en la parrilla, es el de... no, ¿uno o dos? Hay varios, creo. ¡Ah, por Dios, déjame entrar en esa curva! Vale, esto es una S, en este tipo de S siempre gano yo, porque yo tengo eso de... corto un poco los vértices de cada una y oye, pues, eso que lo encuentro... ¡Oh! ¡Ale! Pues todo en regla. Error de conducción grave. La verdad es que estaba en plan, hasta que no me pasen no le doy a restablecer. Porque sabía que podía pasar eso, porque me parece que estoy en plena trazada. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Trompo! Acortada la curva. ¡Por Dios! Esto es lo que me temo de los Sport Coupé, que a ver, que es un muy buen coche, pero en altas revoluciones y en una curva cerrada derrama. Tiene la capacidad de derramar. ¡Por Dios! Que yo digo, como hay algo sólido ahí, me muero. La verdad es que, bueno, el más frenético, el coche más frenético de conducir de todos son los de carreras o el clase A. Ay, perdón, el A no, el SLK. El SLK con un motor grande, en este juego, es auténticamente horrible. Bueno, horrible o súper divertido, depende de qué tipo de coche te guste conducir. Es muy, muy agresivo en curva. Muchísimo. Es tremendamente nervioso y lo hace notar fácilmente. Vale, esto se ha cortado, pero bueno. Sí, bueno, aquí se acaba la vuelta en esta horquilla. Bueno, son dos curvas a la derecha, pero bueno, prácticamente es una horquilla. Está derrapando, ¿cómo no podría ser de otra manera? ¡Ah, cabrón! Vale, bien. ¿Le puedo dar algún objeto más? Que en realidad, pues a ver, si me lo dejas, yo le doy, ¿eh? A ver, está S, amplia. Venga, ahí, con agresividad. Esa ha sido buena. Pensé que era más ancha. ¡Hijo de la puta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dentro, dentro, 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 dentro! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Podréis quejar, ¿eh? Habéis tenido aquí un pedazo de lucha por el liderato. Aquí es básicamente tira recto. Y ahora es el giro este a la izquierda y me parece que son dos giros a la derecha o no, perdón. Un giro más a la izquierda y un par de... Dios, ya ni me acuerdo de la... Acabo de pasar por aquí hace un rato y ya ni me acuerdo de qué curvas son. No, perdón, izquierda y dos giros a la derecha. Ah, esa sí que ha sido acortada. Que lo haya dicho el juego o no, no es otra cosa, pero... Esa la he acortado mucho. Esta hay que tener mucho cuidado. Es que realmente funciona como una horquilla. Y victoria. ¡Uh! Ha tenido momentos muy, muy tensos esta carrera. Desde la primera curva hasta la segunda mitad de la segunda vuelta. Me ha gustado mucho. Ha habido momentos muy, muy puñetidos. Rendimiento, si no recuerdo mal, es la puntuación que te dan por el tiempo que estás en primera posición o algo así. 30% en destreza eso por los diferentes golpes que ha habido. Ha habido un error de con inducción muy grave incluso. La volcada esas. La espectacular volcada que ha habido. La sexta carrera del campeonato son dos vueltas a Nevada 15. Y Nevada 15... ¡Ah! Interesante, es un circuito... Tiene un par de zonas rápidas, tiene un par de zonas lentas, tiene un puñado de 20 curvas consecutivas. Puede estar muy interesante. A ver, lo consideran... Ah, lo consideran todo asfalto montañoso, es decir, a ver, no se hubiera bajado. Es la carrera 6, así que todavía no cambio de coche. ¡Oh, G55 AMG! Me gusta. Aunque el M&E 500 es más rápido. Es básicamente por temas de ligereza. 3,8 kilómetros por vuelta, así que el circuito es un poco más largo que los anteriores. Poco a poco se van alargando las vueltas, como yo creo que os estoy dando vueltas. Y vamos a ver qué tal. Esperando un poco. Tiempos de carga largos, por desgracia en este juego. La verdad es que es uno de los principales fallos. A ver, luego eso. Luego, obviamente, lo pasas genial en la carrera. Pero claro, el ratito que te vas a esperar, pues no es muy agradable. Esperamos un buen tiempo. Se agradece. ¡Ah, buena salida! Bien, yo parándome. Vamos a empezar. Me ha distraído, que me parece que hay una helicóptero. Al lado. Uy, por Dios, recuerdo esas barreras. Estas barreras son tremendamente traicioneras. Porque tú quieres acercarte con la rueda interior a la curva, o con el lado exterior del coche, y luego de repente te encuentras eso y te cagas en todo. No sé qué demonios le pasa a Jamie. Y Betty no está segunda. Ay, tercera, perdón. Vale, esto yo no lo he hecho nada bien. ¿Me van a dar andar por el exterior o no? ¿Derrama excelente? Ah, no, bueno eso. Pues oye, pues ha sido bastante bestia, ¿eh? Túnel casi minero, parece. Como de tren. Túnel clásico, en plan tren o algo. ¡Wow! La entrada. ¡Uf! Aquí sí que me ha adelantado. Aquí apurándole, apurándole, apurándole. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y va que se va aprovechando... A ver, eso por ejemplo es otra cosa que según normativa fría es ilegal porque he usado fuera algo que no era la superficie de carrera para adelantar. Pero que les jodan. Por cierto, casi 190 kilómetros eran en esta zona. Va a ser una frenada bien larga. Vale, por esta calle hemos pasado anteriormente pero siempre ha sido en contradirección. Bueno, y también por el túnel ese, claro. Ah, no, estoy dando cuenta. ¡Oh, oh, oh! Chicán, chicán. No pensé que fuera a ser tan cerrado. Aquí hay zona fluida entre curvas. Acelerando. Ah, mire, ya estamos acabando la vuelta. Por Dios, el coche ni paraba. ¿Veis? Ha sido ese helicóptero el que antes me ha desconcentrado. Molesta mucho a veces ver alguna cosa así, alguna cosa tan ajena a la carrera en pleno campo de visión y le he dado a uno de los muros del puñetero interior. Cago en la leche. Estoy aguantando rebufo. No, 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 no. Esto no está siendo bueno. Esto no está siendo nada bueno ahora mismo. Joder, con el viaje del campeonato que llevaba. Vamos, ábrete. Y aquí va a ser otra zona donde voy a tener que intentar frenar lo más tarde posible porque si no, no hay manera de quedar adelante. Lo que es que siempre me ha llamado la atención es lo mucho que tardan en cambiar de lado de carretera a la hora de acercarse a una curva. No. ¿Qué demonios hago por aquí? ¿Qué demonios hago por aquí? No puedo hacer otra cosa. Les voy a tener que intentar adelantar aquí a la chica. Pues cuarto. Y si no pierdo el liderato del campeonato va a ser por poco. Cago en la leche, qué error más estúpido. ¡Viva! Vaya error. Horroroso error. La verdad. Horroroso. No me ha gustado nada. Uf, y qué cerca se me coloca Jamie en el campeonato. Para las barras prácticamente paradas. Uh, misión. No me interesa. Vamos a sacar de planificación. Y la séptima carrera es en México. Dos vueltas a un circuito de casi cuatro kilómetros. Creo que va a ser por tierra en parte de la carrera. Sí, asfalto y arena. No, no sé si os reconozco parte de la zona. Eh, pues toca cambiar coche. Oh, a 210 de volútil. No, no sé si os reconozco. Cerca también de 240 y otros programas de velocidad punta. Pero eso no nos interesa porque no hay recta como para eso. Ya nos interesará en un futuro con los coches más potentes y tal. Que tienen velocidades puntas de 250 o 260. Pero, de momento, nada de nada. Guau, pero, uff, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal eso. Ha sido, ha sido eso. Ha sido, han sido errores muy tontos. Ha sido un error eso. Sobre todo el de, el de meterme ahí por el lateral de la calle. No entiendo qué demonios se está pensando. Además, es eso que me he metido en el lateral y me he empezado a cerrar hacia la izquierda para intentar incorporarme, ¿no? Ah, agua. Ya no me he fijado, tranquilo, leíbo. ¡Wow! Gracias, ¿eh? Sé que tengo más serios, pero eres un gilipollas ¡Wow! ¿De qué vas, Macaeno? ¡Bien! Ahí aguantaste yo ¡Acelera, acelera, 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 cabrón! ¡Sí! ¡Hijo de puta! Esto es el puente del dragón, que le llamo yo Eso se llega a usar en una carrera Y sí, metes unos saltos de alquiler ¡Vuelvo a la baña! Yo debería estar intentando acercarme a la primera posición, ¿no? Sí, diría yo que sí Es que no lo estoy haciendo y con otros Me llaman la atención ¡Hala! La verdad es que no sé qué intentaba hacer en esa curva Y no entiendo que a nadie le ha pasado eso a Jamie Pero, Dios mío, como si lo hubieran disparado desde un camión, ¿eh? Están en modo Dios Lo menos Estas curvas son las más peligrosas Tanto por temas de velocidad como por temas de posibilidades de error Aquí llegando está el mar Creo que el derrape ha sido bueno en temas de espectacularidad, pero no es bueno para la carrera Y eso supongo que ya es la curva de entrar en un etácee Pues tengo que recuperar cuatro segundos y no sé cómo No tengo ninguna idea No, en serio, no tengo ni la más remota idea Me paso por intentar hacerme el héroe He intentado hacer el héroe, he intentado en plan Si consigo derraparla, el coche se meterá dentro de la curva y no tendré problemas ¡Mierda cagado puro! Es que está Jamie tremendo Bueno, tremenda Es que está en otro nivel, no puedo, no soy capaz Es que un momento que pasa, un momento que sigue Que sigue sumando tiempo, sumando ventaja Es que cada curva que hace, cada curva que hace me abre hueco Paso un poco como con la vuelta hasta alrededor del lago en Japón Curva que hago, curva que pierdo tiempo Mala trazada Podría haber sido peor No por mucho, pero podría haber sido peor No puedo Realmente no estoy capacitado para superarla Es tan triste como eso Au Aunque me parece que... No, no lo voy a conseguir ni la vuelta rápida Oiga Amos lo que me faltaba Yo soy gilipollas Soy gilipollas Soy un imbécil No tenía por qué arriesgar Como mucho Si arriesgaba lo único que iba a conseguir era la mejor vuelta Y no me hacía falta No consigo el campeonato Pues esta... Vamos a seguir sumando experiencia y tal Pero no voy a conseguir ganar este campeonato ¿Por qué? Porque soy imbécil No hay otra Soy realmente imbécil Ah, por Dios ¿Por qué a mí? Bueno, ¿por qué a mí? Porque eres imbécil Ah, por Dios Estoy ahora mismo... Estoy ahora... Estoy enfadado contigo mismo Asfalto y hierba Montañoso también Pero es como 8 kilómetros Hay un par de tonas rápidas Pero por lo general es bastante sin uso Ay, por Dios ¿Cómo puedo ser tan imbécil? ¿Cómo? ¿No tenía yo el prescindos de serie? De serie, de carreras, de propietarios Época... Ah, no, vale No sabía que lo tenía Yo estaba con el test Cago en la leche No, a ver Como mismo es que voy a seguir sumando nivel y tal Pero este campeonato no lo gano Ya no Es que la única manera que puedo ganar este campeonato Es si intento empujar a Jamie fuera de pista Hasta que termine sexta Si termina sexta Y yo de alguna manera consigo ganar O casi Entonces tengo alguna posibilidad Pero vamos, es muy pequeña en realidad Si puedo, intento empujar a Jamie contra el muro Bueno, no contra el muro Tengo que empujarla contra una zona a la puerta Bueno, primero que llegue Ay, por Dios ¿Qué coño me pasa? Empiezo a estar como en una nube En una nube de silico Y es que vamos A preocuparse Dios mío, no paro de cometer errores Y Jamie se está escapando Bien Pues después de esta voy a bajar el nivel de silico Está en un 2% Esto no quiero Esto sigue tan cariño Es algo así Le tengo que hacer a Jamie Joder, otra vez Es que la verdad es que por ejemplo El hecho de que ellos se escuchen más que yo No me favorece en absoluto No me entero De cuando estoy derrapando demasiado Me entero cuando ya es demasiado tarde Y estoy lleno de mierda Por cierto, si me veis conduciendo tan agresivo No es porque tenga ya la esperanza De poder enviar a Jamie a la última plaza Sino por el hecho de que Me parece que existe la posibilidad De que pierda la segunda plaza En el tanto en alto Y eso sí que la considero más Una sinadmisible Estas curvas Que la choca a muerte Bueno, ahora mismo otro Es el tema Si existe, lo otro Por Dios ¿Cómo he podido cometer tantos errores tan estúpidos? Es que haciendo así eso No son errores Bueno, por ejemplo Aquí sí que he cometido algún error más normal Pero por lo general Lo que estoy haciendo Es un cometer errores muy estúpidos Bueno, si quieres girar ya Bueno, estoy en la hostia Bueno, estoy en donde he empezado Antes de estar a plaza Bueno, estoy en la cuarta Estoy en Mazuma Es una poca mierda Vale, si me metieron la carretera Es que estoy en la hostia Es que estoy en modo negación de conmoción Cada cosa que intento no me sabe Es un no, no y no Da igual lo que sea Da igual lo que intenten Es un no A ver, la arena casi Donde antes Todo se ha podido Definitivamente Es que gastos Que se baja primero al coche Y en el primer coche Le grata muchísimo Por ejemplo Lo conseguí hacer Y no sé si estaba Apoya contra la valla Si no también hubiera acabado Haciendo un tronco Luego el grata tan fuerte Que lo ha afectado en dos curvas No solo en una sino en dos Métete dentro, cabrón ¡Hala! Esos son los juegos sucios Eso ha sido de la bella Y estos juegos sucios Y ha cortado Bueno, como mismo Voy a determinar el segundo Bueno, salvo que vuelva a cometer Algún error estupeado No lo descarto Como este ¿Qué coño me pasa? ¿Qué coño tengo de malo en la cabeza ahora mismo? Porque ahora mismo no estoy pensando en otra cosa Pero no estoy pensando en la cabeza Que me ponga con el meñado ya no Algún tema de eso Que no tienen nada que ver con el videojuego Y empieza a omegar y fallar y fallar Y fallar Creo que alguna vez no he visto que me ha pasado eso Nada, nada, nada En este caso no, no Estoy centrado en el videojuego Y centrado en conducir como un Como una puta mierda Ah, pues voy a terminar un segundo Ay, perdón, tercero Segundo en el campeonato, seguramente Ah, por Dios Tengo que centrarme Eso y no usar un placer, nunca en la puta vida Porque parece ser que estos coches Los tengo bajados Bueno, perdón, no debería haberme preocupado Holly no lo había hecho tan bien Y era caro Pues bueno, estoy en status 4 Y paso al siguiente campeonato Que bueno, aquí me ponen selección natural Pero no hace selección natural Ah, mira, no, lo consideran completado Llega de aficionados 77% en colocaciones 100% en experiencia Hay que haber que no está mal Estoy aprobando con nota Pero joder, qué mal Pues lo siguiente va a ser David y Goliat Objetivos, ambiciones y viejos éxitos Es que a ver, ¿cuántas misiones eran? Es que ni me acuerdo ya 48 Sí, voy a hacer 3 Bueno, es que en realidad me tocaría hacer 4 Ahora lo que estoy pensando ¿Cuántos campeonatos hay? Ah, ya no lo puedo ver Mierda Bueno, no sé Seguramente hay 4 196 kilómetros 19% completados 66 coches disponibles 16 pistas 4 campeonatos 15 15 misiones Pues sí, casi seguro Que voy a hacer 4 misiones La primera será Con David y Goliat Objetivos ambiciosos Viejos éxitos Y altas montañas Nos vemos en el próximo episodio Adiós